y bueno gente de youtube cómo están estoy espero que estén muy bien yo soy pyrox estamos aquí en un nuevo vídeo de creative destruction vamos a ver estamos probando la nueva actualización de el 15 de noviembre perdón en septiembre ya me trasera de tiempo no de noviembre y bueno en esta nueva actualización lo más importante para mí fue las nuevas skins de finaliza de finalizar finalización no lo había leído sin bien pero bueno estos nuevos aspectos de asesino vamos a llamarles mejor porque así como que finalización estaba medio raro así que bueno que se tiene que hacer para conseguir este maldito traje no sé por qué creative destruction tienen la costumbre de hacer las cosas así como así bueno de que todo tiene que ser a la suerte o sea comprar con 10 20 diamantes lo cual no son fáciles de conseguir este y este ya ver si te sale pero bueno vamos a tratar de conseguir el de las que los dos los dos están chidos vamos a tratar de conseguir de la mujer ustedes saben que me gusta mucho más los trajes de la mujer este lo que puede sacar en el cofre pues son estas cosas ya son muchas así que bueno vamos a tratar de poder sacar algo tenemos 800 diamantes vamos a ver si podemos sacarlo antes de terminar esos 800 diamantes o de plan no tenemos mala suerte y no sacamos ni madres así que bueno vamos a ver qué tal bueno he de contarles que al salir te voy a conseguir esta skin este se abre una misión en el cual puedes conseguir las cuchillas que son estas y puedes conseguir aparte creo que nada más son las cuchillas o es algo más la verdad no recuerdo bien a no también también en las transmisiones perdón es también son una transmisión en la que sale lo que tú has matado a tantas personas en las partidas pero bueno este vamos a ver si tenemos la suerte de sacar nuestra skin así que papus levanta las manos por favor que esto esto tiene que salir vamos a comprar primero 200 y ya de ahí nos vamos a una pulvera y vamos a comprar 10 perdón hasta 200 diamantes vamos a gastar vamos por favor que no ha ganado ninguna vamos hasta 2 a menos me lo pone así de una por una ok atonde bueno este lo saque este permanente a quitar de que más tenemos al salado no a ok no mostré sabe lo que te ganaste así de de chido ok ok bueno nos ganamos el traje ahí voy, volteate, deja estar de espaldas, da la cara al público por favor, vamos de uno por uno, vamos a comprar cinco de uno por uno, vamos a ver, tenemos esta máscara, bueno, compras uno más, vaquero, bueno, uno más, atondo violeta, bueno, otro, otro de vaquero, bueno, maldita sea, otro más, ok, nos quedan quinientas, ¿cómo le hago? ¿por qué son así? compramos las diez, a ver si nos sale, vamos por las diez, o sea, las peores recompensas que pueden salir oro, oro, moneda estrella, moneda estrella, moneda estrella, moneda estrella, what? ¿esto es en serio, creativo? eso no me está gustando para nada, maldición, ok, vamos de uno por uno, una vez más, a comprar otros cinco, atondo deshorado, ¿por qué? por favor, te lo pido, please, no, una más, no, bueno, si ya me salió permanente, 200 diamantes papus, 200 diamantes nos quedan, y no nos ha salido, será que no salga, será que no salga, vamos de una por una, de una por una, vamos a hacer, mil unidades, ¿cómo no?, sombrero, ¿cómo no?, camuflaje, ¿cómo no?, esa máscara, ¿cómo me está saliendo?, what the fuck?, ok, cinco más, las últimas cinco cajas que vamos a abrir, vamos, cuatro más, un sombrero que no vale nada, monedas estrella, monedas estrella, ¿es en serio, creativo?, ah, ok, morado, pues ya lo tengo, probablemente no importa, la última, la de la suerte, ah, monedas estrella, no es cierto, ¿es en serio?, oh, espérate, esperen, 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 que todavía tengo que reclamar lo del pase, tengo para una caja más, vamos, una caja más, la última, no, ¿por qué?, a ver, qué tanto sacamos, tenemos un nuevo traje, que es el de, este, ya también, pero es de hombre, y este también, pero también es de hombre, bueno, tenemos más trajes, ¿qué más tenemos?, ¿nada más?, o sea, nada más tenemos, en galería, pues tenemos, esto, la de la pistola, que es permanente también, y pues ya, es todo, no sacamos nada más, malditas, ah, 900 diamantes y no salió, quién sabe, y después podríamos poner más, ah, maldita sea, ay, espérate, quiero mis, mi traje, gracias, muchas gracias, pero bueno, gente, tuvimos mala suerte, esta vez, maldición, ah, ese traje yo lo quiero, ¿por qué?, ¿por qué?, recampasita, recampasita, por favor, ponlo, o sea, ponlo a la suerte y ponlo como a la venta, como la máscara de la AWP, por favor, aunque salga cara, no importa, ponle mil diamantes, no importaba, pero bueno, si lo iba a comprar, ah, pero bueno, no tuvimos la suerte, este, esta vez, vamos a ir probando poco a poco después, a ver si nos va saliendo, pero bueno, espero que os haya gustado este video, dale un like arriba si te gustó, comenta abajo de este video, a ver si tú ya lo tienes, o eres pobre, o si tienes mala suerte también, así que, pues, no olvides suscribirte para lo pronto a ninguna actividad de este canal, y bueno, pues yo soy Parox, muchas gracias por venir para la otra, adiós, yeah!